Más de 7.000 espectadores del campeonato de Calasura están empatando 0 a 0. Esta zona está la más potente, la quiere colgar Rivero, la quiere colgar el futbolista Romero. Ha colocado la pelota Romero, vamos a ver, Feliciero se acciona, habla con un compañero. Está todo, todo Nacional atrás. Y ahora repetimos que por función de Marichal, a los 19, Nacional quedó con 10 elementos. Ha tomado distancia Romero que siga hablando con un compañero. Transmite la radio del fútbol, más de 7.000 espectadores. Tremendo, quedó con 10, Nacional bien expulsó a Marichal que ha sido un baluarte en los últimos meses. Bien perfilado Romero con otro compañero, tiró Cantera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo! ¡Cantera! Cuando se perfilaba Romero, no festeja su tanto. Había cuenta su pasaje en Nacional. Ay, yo no sé si la versión de Roche fue buena. Lo cierto es que la pelota entró entre un esfuerzo medio estéril, medio lento Roche y la base, el vertical izquierdo. Pero también es cierto que donde entró la pelota fue donde la tiró. El jugador Cantera con gol de Cantera pasó a ganar Deportivo. Los cuernos palos para Nacional, la roja y el gol en contra por afuera de la barrera, con pierna derecha. El perfil era para un zurdo, no convenció a la reacción del guardameta de Nacional. Se metió contra el palo, da la nota Deportivo que había arrancado muy bien el juego. Había emparejado Nacional y vea usted, en este momento le pone sal y pimienta a la noche aquí en el este del país. Habitar, hacemos la vida más fácil. A la vuelta a la pelota, Ángel Rodríguez logra colocar rápidamente en decisión de Romero. Romero coloca con Camarda, atropella al equipo deportivo que con aquel gol de Tirolíbez está ganando punta de cero. Anotó Cantera cerca de los 22 minutos, pelota abierta, peligro. Ahí viene el gol de Deportivo Cantera. La pelota como un globo, no caía nunca, pero se veía, créame que se veía, que podía entrar la pelota. Cuando salió desesperado un muy nervioso portero de hoy, bastante desconocido en cuanto a reacción defensiva y a cuanto reclamos exagerados, entra Cantera que otra vez no grita el gol. Y antes del minuto 44 pasó a la Deportivo por 2 a 0. Los dos goles, Cantera. Este un globo fantástico que festeja como corresponde la hinchada Fernandina. El afán de ir por el empate, un Nacional muy nervioso, muy expuesto, muy abierto. La línea de 3 que mantuvo, repito, no modificando lo que parecía lógico. Recomponer con línea de 4 por un salero le dio ventajas y franquicias al Deportivo que cuando llega lastima un error acá común entre varios hombres de Nacional. Un error grosero y la definición de Cantera. Ante el cierre, primer tiempo, rutilante hasta aquí la victoria del equipo dueño de casa. Hábitat, pasivo, la vida más fácil. Repetimos, Nacional juega con 10. Todo. Bueno, bordeamos los 17 minutos, se va a Silvado Cayetano. Esta es Radio Oriental con ganar con el hidro del continente americano. Única Radio Uruguaya que cuenta con 5.000 watts de potencia de antena. Más de 7.000 espectadores hoy en Maldonado. Tiro libre que va a tomar Nacional. Ha colocado la flota de la semana, está con otro compañero, levanta al Puma. Pelota del segundo palo, espeja la saga, peligro. ¡Gol! Entre Ramírez. Está descontando en unos segundos que pueden ser cambiantes. Realmente, radicalmente cambiantes. Ramírez es el descuento. Recién fue expulsado. Con segunda tarjeta, María Cayetano. Y ahora entra Ramírez que sacó un taponazo alto. Haciendo realmente estéril el esfuerzo de Reyes. Las cosas pueden cambiar radicalmente. Acá se pone a tiro el conjunto de Nacional. Descuenta el color Ramírez. Cuando transcurren 17 minutos, se abrió el score. Cantero a los 21, aumentó Cantero a los 43. Y en segundo tiempo, repetimos Ramírez. Sustituto a Giglotti con tiro alto, potente. Dejó sin asunto al equipo Reyes. Se pone a partido Nacional. Nunca un cambio le dio tanto efecto a Pablo Repeto. 100% de efectividad propicia a la roja de Cayetano. Está grabado, está dicho en Oriental que podía modificar el rumbo de esta noche aquí en el Este. Y después, el oportunismo del goleador. Estas cosas que tiene Nacional. 9 para tirar como manteca el techo. La definición del colo. Y le pone un condimento extraordinario al partido aquí en el campus. Habitat, hacemos la vida más fácil.